¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 Una estrella como tú, que camina alucinada Dice que te desplazas, que te desplazas Barraja de los ojos, con la cabeza Barraja de los niños, que hagan tibia Barraja de los niños, que hagan tibia Barraja de los ojos, con la cabeza Barraja de los niños, que hagan tibia Barraja de los niños, que hagan tibia Barraja de los ojos, con la cabeza Barraja de los niños, que hagan tibia Barraja de los niños, que hagan tibia